¿Queréis pasar ello un día de pesta conmigo y con el David? Escuchadme ello, día 8 de septiembre, que data benéfica para la Asociación Española Contra el Cáncer, la oficial, ¿vale? De aquí le vuelva. Que va a estar ahí presente con nosotros. Presente, el vídeo este va a ser algo, pero el que nos quiera que lo vea, vamos a explicar todo perfecto, que nos estáis mandando un montón de mensajes. Yo, por por ejemplo, me lo enseño a David, 5.000 y pico de mensajes al mes. ¿Vale? Tengo un negocio, tengo dos trabajadores, tengo cuatro ellos, voy a pescar, lo puedo contestar a otro mundo. Fijaros en el vídeo. En el vídeo pone, en la descripción del vídeo siempre pone el número de teléfono mío, pasélo en Facebook. Cualquier duda que tengáis, digo, por preguntarme a mí, por privado, pero que ahí vienen dos especificados. Lo voy a decir yo, claro, acércate, voy. Escúchame, ¿cómo va a ser la quedada? ¿Vale? La gente, yo quiero un poco de información de la quedada. Mira, la quedada va a ser muy simple, ¿vale? Puedes ir a pescar, que le den a ganar. Calla, Zodiac, barco, spinning, surcasting, da igual. Va a haber premio para todas las modalidades. Son premios, además premios buenos. Premios buenos, va a haber premio para todas las maneras. El campeón de spinning, el campeón de surcasting, el campeón de... Ahí está. Ya después, lo que esté en el agua es todo lo mismo, ¿vale? Va a ser a la dorada más grande o al pescado azul más grande. Y el campeón de spinning, el de spinning, la pieza más grande. Es que eso va a ser fuera del agua, ¿vale? Ya eso, más o menos, lo vamos a dejar todo apuntado y vamos a hacer un cartelito para que usted lo vea ahí bien. Los 12 euros, para que eso, los 12 euros, que la gente mañana me ha parecido hasta caladura, ¿vale? Lo voy a explicar, ¿vale? Los 12 euros es 2 euros para la asociación contra el cáncer. Y los otros 10 euros es, vamos a estar de 8 de la mañana a 1 y media pescando. Y a la 1 y media yo y él vamos a tener preparados, mira, vamos a tener salpicón, vamos a tener ensaladillas, vamos a tener tortillas, vamos a tener pechugas paradas, vamos a tener fermento, vamos a tener fresco, vamos a tener fresco. ¿Quién va a pagar todo eso? Pues entre todos nosotros, lo vamos a pagar entre todos. Y no va a faltar de nada, porque para eso me encargo yo, que tengo un baile y entiendo de esto. Porque nosotros no nos estamos lucrando ni nada. Bueno, nos vamos a quedar muy contentos, para que la gente lo sepa. Yo lo que quiero es que sea una quedada perfecta, que no falte nada, que disfrutemos un plazo de día, que flipa todo. Un mundo esté contento, contento, un libro, medio. Un montón de importante, Dalí. Vamos a hacer un cursillo de pesca. Para los que no quieran participar en la pesca, porque somos más novatinos. Dios, hay gente que a mí me ha pasado. Cuando yo era chico, yo iba a pescar y no cogía nada. Y yo estaré poniendo ni en la carnal, y yo estaré poniendo... O bueno, yo personalmente, y él también en lo suyo, yo en lo mío. Yo personalmente me voy a llevar mis hilos que yo utilizo siempre. Los anzuelos que yo utilizo para cada cosa, para cada modalidad, y cómo los pongo. ¿Vale? Te voy a enseñar cómo pongo los cangrejos, cómo le pongo los anzuelos, qué tanza le pongo. A los filetes de caballa, cómo porto el filete de caballa, cómo lo pongo. Qué hilo le pongo al filete de caballa, a las tiritas de chocos, a las armiñocas. Me voy a llevar de todo, de todo. A mí en el curricanto, el mundoillo, ¿qué señores lo utiliza? ¿Qué es el reclú utiliza? ¿Cómo monta el filete de los carios? Pues ahí voy a mostrar nosotros también, para los carios que yo monto, la tapa que yo utilizo. Y quien vea mis vídeos, vea, que yo al curri, pues se me da bien, me defiende y se me da bien. ¿Qué premio va a haber? ¿Qué premio va a haber? Mira, escúchame, de momento está. Al campeón del cine, este pedazo de IKR. Esto es un pepino. Después, va a haber una tanera, ¿vale? Una filete y tanera, que esa va a ser de Idamar. Idamar nos va a dar a los otros una tanera y un chimano nasabe. Y el chimano nasabe, eso ya diremos lo que va a hacer, también se va a repartir allí. Pero bueno, el campeón de la donada va a tener una tanera. Vale luego. Pues también tenemos, por parte de Rocío del Mar, también tenemos... No sabemos los premios que nos va a dar. También nos han llamado y han dicho que vayamos para allá, que ellos van a colaborar con nosotros. Que también nos va a dar seguramente premios. Que no sabemos qué premio será, pero va a haber premio también de Rocío del Mar, de Idamar, de IKR, de Falcor, de Mister Rochi, que lo tengo que llamar, que los va a dar vinilo. Que los va a dar vinilo. Que los va a dar vinilo, por lo menos para el campeón de pato, cualquier cosita de... Si alguien más quiere ayudar, que aporte para la quedada también. Y no está. ¿Qué más? No, más cosas. Y que alguna duda que tenga la gente, este vídeo va a hacer algo. Más cosas. Que vengan a pagar aquí a tu local. Ah, eso, eso. Y yo, los que no tengan víctimas, que vengan para acá, calle Pastillo Número 10, Bar Pancho, en Huelva. Venga para acá, ponga sus datos y me pague a mí lo de la quedada. Y apuntándose ya. ¿Por qué? Porque cuando menos nos esperemos, tenemos un montón de gente. Y tenemos que cortar. Ahora la gente está como en plan, todavía es a mucho y no nos está apuntando. Pero yo sé lo que pasa con la quedada, que está la tercera. Cuando menos nos esperemos, vienen a avalancha. Después tenemos esta caña. Eso, muy importante. Esto, todo el dinero que se recaude de esta caña, aquí, todo el dinero, va para la lucha contra el cáncer, ¿vale? Esto va a ser en el directo, en un directo que vamos a hacer allí en la quedada y allí vamos a hacer el sorteo directo. La participación vale los euros. Los euros más. Y la cosa más, porque aporte más dinero, porque todo lo que se recaude es para la lucha contra el cáncer de esta caña. Así que, ya sabéis. Más cosas que os podemos decir yo de la quedada, vamos a echar un día espectacular allí. Nos vamos a llevar nuestro equipo de música, nuestras cositas, buen rollo, el que quiera. Y hay gente muy conocida de... Ah, José Oca Martínez viene, el Tetuani me ha dicho que va a hacer todo lo posible. El Zamora, no lo sé, porque es la fiesta de la caña social. El Alberto Olaya, el campeón de la ría, ellos a partir de los pinas. Ten cuidado Alberto, que yo sé que va a venir gente muy competitiva y no tengo que la poner tan fácil. Otra cosa, el premio no va a ser regalado. Yo voy a poner una palabra mágica, yo voy a poner David, ese mismo día, que los orejos, si tus orejas fueran tostadas, había que echarte la manteca con un remo. Escúchame, cogemos los otros, y vamos a decir una palabra mágica, por ejemplo, gorra blanca. Y el que toma el pescado tiene que hacer vídeo, porque el pescado viene. Gorra blanca, ellos, mira, el pescado, la plaza de una que acabo de coger. No los puede engañar a nadie, vámonos. Y cualquier duda, pues ya sabéis, a mi Discord o a mi WhatsApp. Todo a que pueda venir, ellos, que se apunte, ellos, y ya está. Ya está, ya está.